Más allá de que el gobierno lo que busca son comodidades, el gobierno no le interesa ni siquiera manejar de manera pública un restablecimiento de relaciones con los Estados Unidos, la estructura mafiosa que maneja el gobierno es algo realmente funcional, y entonces, funcional para el gobierno, por supuesto. El restablecimiento de este eje. Ahora, yo siempre he intentado explicar que el proceso revolucionario de Venezuela está en el marco de un proceso global, un proceso muy bien colocado, que este eje donde hoy se ve más claro las posiciones de China, Rusia, Irán, lo definí como un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Eso tiene unas bases de un proceso ideológico, tiene un eje económico, tiene un proceso de transformación de una guerra multidimensional contra Occidente, donde Venezuela es cabeza de playa de esta estructura. Por lo tanto, no veo al chavismo buscando algún tipo de perdón, sino está buscando déjame seguir haciendo mi negocio, y yo voy a seguir haciendo mi negocio, y nada me va a detener en hacer el negocio, y más con los socios que tengo. Los socios que tengo tienen una decisión clara frente al proceso económico actual global. Van de una vez en contra de la geomonía del dólar, y es algo que el chavismo ve bien. Van de una vez hacia una serie de implementaciones económicas que lamentablemente Occidente las impulsa al hacer los bloqueos económicos como lo que hizo con el SWIFT hacia Rusia. Todo este tipo de cosas va en el marco de un pensamiento ideológico muy bien definido por el gobierno, más allá de los intereses y necesidades puntuales. El régimen venezolano en ningún momento tiene ningún tipo de inconveniente en estrangular a la población, en hacerla sufrir. Ese no es el problema ni por donde se le debe medir a las necesidades del régimen. Las necesidades del régimen se basan en el mantenimiento del poder, en el seguir adoctrinando a la población y en el servir de cabeza de playa para la guerra multidimensional que sus socios tienen planteado.